Sistema Informativo, Hechos del Día Buenos días, mi nombre es María Rosa Cuetia Ipia Vengo con mi compañera Doña Enelia Dagua Pues la ingeniera nos invitó para que participáramos hoy 25 A la Feria del Café Entonces pues trajimos estos productos Que es un vino de maíz con panela, manzanas y con un toquecito de café Somos de la vereda Zumbico Esto nos enseñó a prepararlo en la escena Entonces de ahí pues hemos venido trabajando con mi compañera Y gracias a Dios pues nos ha ido muy bien Muchas gracias a la institución educativa Ya llevamos tres años Y pues tenemos también ya estos productos Invitamos a todos los invitados a la mesa principal Para que por favor vayan pasando, tomando asiento En este café de café Hemos venido de la vereda Zumbico Y como lo acabo de decir la compañera Venimos procesando estos productos que hemos traído como demuestra Para aprovechar en esta situación, como es el arequipe café Situación en este evento Hacen la entrega oficial de la matinaria verde Y hemos hecho esa participación Que fue entregada por el doctor Elías Larraondo Carabalí Que somos la dos personas que estamos haciendo esta iniciativa Sistema Informativo Sistema Informativo Hechos del Día Medio de comunicación independiente Al servicio de la comunidad Síguenos en nuestras redes sociales Facebook Y suscríbete a nuestro canal en Youtube Como Hechos del Día Y suscríbete a nuestro canal